¿Cómo fue esa decisión de decir, pues vengo, vaya, soy ídolo, soy estrella, estoy muy cómodo en Racing, acabo de salir campeón, posiblemente ibas a jugar Copa Libertadores con Racing en ese momento. ¿Cómo es que viene este ofrecimiento de Tigres? ¿Quién se te acerca? ¿Quién te convence? ¿Fue Nery Pumplido el que te convence? ¿O cómo fue ese acercamiento para que Gustavo dijera, vamos al reto, a la aventura, a la Liga Mexicana de Fútbol? Sí, bueno, yo llego a Tigres en el 2003, el campeonato, yo llego a jugar la Libertadores, la llego a jugar con Racing, y después de ahí es donde se sabía que había una posibilidad, se hablaba de que tenía la posibilidad de un lado al otro, pero bueno, yo trataba de mantenerme al margen, trataba de hacer mi trabajo de la mejor manera posible, y bueno, y después lo que, llegado el momento, bueno, sí llego a la propuesta, me dice, mirá que hay una posibilidad que es muy concreta, que es de Tigres, y la verdad que en principio no tenía mucho conocimiento, pero enseguida me puse como a indagar, averiguar, y la referencia que tuve de jugadores más grandes, bueno, me acuerdo que en su momento, Marchi, que había estado en México, no en Tigres, pero bueno, con jugadores que habían estado en otra época, pero sí ya en el fútbol mexicano y todo, y bueno, las referencias fueron extraordinarias, me decía, ¿qué, Tigres? No, no me puede dudar, no me puede, bueno, y empezás a indagar, y bueno, y ahí fue que, pero me decidí rápidamente, le digo, bueno, si cierra todo, vamos, no, así que, así fue, tampoco lo, o sea, sí que indagué, me tardó dos o tres días a hablar con cuatro o cinco personas, las cuatro o cinco personas coincidieron en lo que era el fútbol mexicano, lo que era Tigres para el fútbol mexicano, que ahí sí me dijeron que no todos los equipos son lo mismo, me hablaban de su gente, de que el estadio que se juega, cada vez que juega en el local, 40.000 personas, mínimo, siempre lleno, todo eso, le digo, bueno, le digo, si están dadas las condiciones, allá vamos, ahí lo hablé con mi señora, tenía mi hija, que era la más grande mía, que era chiquita, este, así que, bueno, y ahí arreglé, y bueno, ya nos fuimos para, me fui yo primero solo con, sabía que Neri era el entrenador, este, así que, bueno, también eso era, digamos, fue, no sé si hizo una ayuda, pero obviamente tener un compatriota de entrenador, que sabés que, que también te conoce aún mucho más y todo, es como que también, obviamente te inclina la balanza para que aún se fortalezca más la decisión de, de poder, y a tomar una decisión para poder ir, ¿no? Así que, bueno, así fue, y ahí, ahí nos embarcamos, y allá, y allá fuimos.